Bueno, efectivamente nos encontramos ya ubicados en lo que es esta caverna. Sobre todo, pues nos comentaban algunas personas que nos acompañan de que es un lugar bastante largo. Sobre todo la parte frontal de esta caverna, que es más que todo, pues, una zona donde tiene aproximadamente unos 30 y 5 metros aproximadamente. Así que estamos en la entrada de esta cueva y verdaderamente, pues, es impresionante en este sector. Y para tener más datos referente a esta cueva, cuéntenos, dicen que es bastante larga esta cueva. Según las personas que de repente la han caminado por dentro, es bastante, bastante largo. ¿Hay algunos riesgos? ¿Sobre todo? Sí, supuestamente dicen que de repente hay animales dentro de lo que es el camino de donde empieza hasta el terminar y dicen que es bastante, bastante largo. No se camina prácticamente en un solo día. Más que todo vamos a hacer nosotros el ascenso hacia la parte de abajo porque, como ustedes observan, es una zona donde es como un pequeño abismo, pero en la parte de abajo está lo que es la cueva. Vamos en este momento a hacer la entrada. ¿Cómo están los ánimos, Ramiro? Sobre todo para hacer ya la entrada a esta cueva. Bueno, estamos listos ya para hacer la expansión. Creo que los vamos a internar en estos momentos a la cueva. Tiene aproximadamente, vamos... 35 metros. De 35, 40 metros de profundidad, pero más adelante sigue la cueva, que va a salir allá cerca de Fraternidad. Vamos entonces a hacer... A internarnos. A internarnos. Vamos a él. Explorar esta cueva es bastante bonito, pero al mismo tiempo arquegoso. Hemos tenido la oportunidad de venir de diferentes ángulos, sobre todo de la entrada, y hemos podido experimentar de que existen como unas 30 gradas en la parte de abajo. Y la verdad es que estamos ya concluyendo, y verdaderamente pues es algo bonito, en el cual invitamos a que vengan y visiten lo que es esta cueva. Bueno, ya hemos pasado lo que es este lugar, bastante temeroso, en el cual precisamente hemos estado en Fraternidad, donde invitamos a la población para que visite lo que es las cuevas. Ahorita venimos corriendo. Así que vamos a ver su experiencia, compañero. No, es espectacular. Muy bonito, es impresionante estar en las cuevas. Venimos casi a unos 60 metros, por un túnel. ¿Y la demás gente? Vienen allá, el más grupo, y nuestro grupo viene saliendo. Va a ir mucha, hay adrenalina, demasiado, que la entreviste a ella para que... Pero, ¿cómo se sintió al estar ahí en la cueva? No, bien, porque en primer lugar, fue un placer conocer la cueva, ya que no había entrado nunca. Entonces, hoy... Un poco de... Sí, un poco de adrenalina, sí, pero... No, pero está el niño. ¿Cómo te llamas? Wilmer. Wilmer, ¿te gustó haber pasado la cueva? Sí. Está bastante larga, ¿verdad? Sí. Bueno, la verdad es que es interesante. Ya estamos en lo que es la parte de lo que es la salida, donde en este momento, pues, hemos podido experimentar una experiencia muy bonita. Aquí, pues, vamos caminando, y sobre todo, pues, invitamos a que vengan a visitar lo que es esta... ¿Qué tal les pareció a la cueva del túnel? No, fue algo maravilloso, algo bonito, ya que nunca lo habíamos hecho, ¿verdad? Vemos que con entusiasmo usted dejó y le dio permiso a su hija que pasara, ¿verdad? Sí, sí. Para que viviera esa experiencia también. Y es bastante larga y distancia lo que es el túnel, ¿verdad? Ah, qué bonito, a mí me ha llamado la atención eso. Qué bonito vamos a ver y conocer también niños que estuvieran con nosotros. ¿Qué te pareció la experiencia? Bien. ¿No te dio miedo? No. Al principio sí, ¿verdad? Sí. Bueno, qué bonito, ¿verdad? Hemos estado en Fraternidad. Un poquito de energía, no más nada más. Invitando a que vengan a visitar aquí lo que es Fraternidad y conozcan el túnel. Sí, sí. Sí, hay lugares que se pueden descubrir grandes cosas que tal vez están ocultas y uno las ve y no les toma importancia. Lo que usted dice, sí, nosotros le llamamos el hoyón. Es algo que hay una cueva por debajo de una laja, tiene entrada y salida. Y entonces es algo que pienso yo que si a través del tiempo vamos descubriendo, es algo que puede sacar algún provecho para la fe en nuestro municipio. Gracias. Gracias.